Más allá de los leones camine 130 pasos hacia el sur y bajo la estatua está enterrado el cofre. Allí ya está. Pero en esta película no hay piratas, ni patas de palo, ni parches en el ojo. No. Solo arqueólogos y eso sí, un tesoro. Son sobre todo patrimonio documental, es decir, el estatuto real de 1834, una edición del Quijote, una biografía de Cervantes, una biografía del general Mina, y por otra parte también hay unos pequeños paquetitos que en este caso contienen monedas. Y todos los documentos en un perfecto estado de conservación. La verdad es que nos quedamos impresionados del estado de conservación tan magnífico que tenía. Estaban todos como impregnados, no sabemos exactamente qué insecticida, supongo que la intención es evitar que salgan insectos. Y entre tanta joya, un misterio. De todo esto quizás lo que más nos sorprendió es la biografía del general Mina. Guerrillero español que luchó en la guerra de la independencia. En un primer momento no entendimos por qué debajo de la estatua de Miguel Cervantes debía haber esta biografía. Serán los investigadores quienes respondan a este y a los otros misterios. Hasta entonces el tesoro volverá a esconder sus secretos.